Ok, siguiente episodio. Último nivel. Que triste, ¿no? Ya llegamos al final. Digo, nos falta el último jefe, por supuesto, pero este es el último nivel. Pack Attack. Solo un cristal y una gema. Nivel espacial va a estar difícil, va a estar tedioso. Pero, pues, tiene sentido, ¿no? Si va a ser nuestro nivel más difícil. Vaya, a ver cuánto tiempo nos toma concluirlo. De verdad, me gusta mucho la música de estos niveles. Ya pues, ya pues, ya pues. Vamos a avanzar. Ponte tu kit. Y estamos listos para contradecir los controles. Arribas, abajo, abajo, arriba. Las cosas azules no te hacen nada. Solo rojo, así que podemos pasar. Y esta cosa azul, pues, no nos hace nada. Es como un tipo brillo, vaya. Vidrio, no. Como un brillo. ¡Vidrio! La rojo, sí. Cables, 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 cables. Pásale, pásale. Por abajo. Arribas, abajo y abajo es arriba. Me estoy confundiendo ahora mismo. Ok. Remolino. ¿Cuántas cajas había aquí? Ok, ya. No recuerdo cuántas cajas hay en estos niveles. O sea, en total, 20 y algo. Hay pocas. Estos niveles tienen pocas cajas. Abajo es arriba y arribas abajo. Ok. Creo que nunca... A ver, aquí hay una caja muy peligrosa. Pansa poquito. Rompela muy bien. Acelera. Acelera. Pues, bueno, sí, realmente está acelerando. Ahí hay un checkpoint, aleluya. Pero está después de los rayos. Tengo que pasar los rayos primero. Acelera. Sube, 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 sube. Checkpoint, aleluya. Ok, aquí hay una caja. ¿No hay otra caja atrás? No. Muy bien. Adelante, abajo. No te quemes, por favor. Pasa... Oh, el tipo electrocutante. El electricista, le vamos a decir, vaya. Concentración. No estoy hablando tanto... ...por cuestiones de concentración. Arriba. Acelera, acelera. O sea, ¿me tiene que alejar todavía más que eso? Ok, vamos de nuevo. Me volví a quemar. Ok, estas cosas hay que tener una distancia más segura. Y, como es más que evidente, en estos niveles no te dan nunca nada de máscara. O sea, imagínate una máscara y tú acá en el espacio y la máscara siguiente. Así que, pues, no importa cuántas veces mueras, tienes que seguirlo intentando. No va a venir ninguna máscara a salvarte como en los niveles anteriores. Como en el episodio anterior. Me tuvo que salvar la máscara. Más arriba, más arriba. ¿Por qué nos quemamos, dicen? Abajito, ¿no? Este pasaje está difícil. Hay un montón de explosivos. En medio hay unas nitros. Acelera. Ok, ahí está. Muchos cables y muchas cosas que electrocutan. Ah, ¿cómo lo hacemos? Ahí. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Genial. ¡Wow! ¡Se hay una máscara! ¡Oh! Ok, todo lo que acabo de decir. Al carajo. Sí existen las máscaras en el espacio. Se me hace muy extraño. O sea, se ve muy, muy bizarro como tú acá en el espacio y toda la cosa y con tu mascarita y siguiéndote. Ok, este montón de rayos tienes que preocuparte doble vez. Perfecto, lo logramos. No hay que pensar mucho para estas cosas. El electrocutante, el electricista. ¡Wow! La máscara, qué chistosa se da en el espacio con tu máscara. Pero bueno. Ok. Oh, ese túnel amarillo se ve muy cool. Me gusta, me gusta. Se ve como de Las Vegas o aquí casinos y esas zonas. En el espacio. ¿Quién dice que en el espacio no hay casinos? Como ese tipo de luces que tú pasas en los casinos de Las Vegas. O sea, no es que haya ido a Las Vegas, pero vaya. Creo que todos hemos visto imágenes o videos. ¿Muere? A ver. ¡Muere! ¿Qué es esto? ¡Una cruz de nitros! Está chido. Muchas nitros ahí. Creo que este nivel tiene más cajas porque son un montón de nitros. Derecha. Abajo. Oh, aquí está el cristal. Sube, 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 sube. Retrocede. Aleluya. Ahí está el detonador. De verdad, ya terminamos el nivel. O sea, este nivel no termina con un electricista. Pero termina con explosivos y con un cable dentro de un casinos. Y no el espacial. ¿Qué estoy diciendo? Ah, ¿cómo lo vamos a hacer? Cables. Vamos a volver. ¡Ay, ay, 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 ay! Perfecto. Y no nos... Y no nos quitaron la máscara. Curiosamente, este nivel se me hizo menos difícil que el anterior. Supongo que el anterior porque era el... El primero en su tipo de estos. Y este es como que... Ah, ya viste más o menos de qué se trata, ¿no? Ahí está la gema. 46 cajas. Sí, sí tenía más este que el anterior. El anterior creo que tenía 24 o algo así. Pero bueno. Y ese fue el último nivel del episodio de... Del episodio de... Del gameplay de Crash. ¡Wow! Terminamos exitosamente. No es muy difícil el juego. Pero digo, yo no soy de jugar demasiado. Así que para mí está bien. Y bueno, ese fue el último nivel. No es el último episodio. El último episodio va a ser nada más y nada menos que el jefe final. Que sí es lo más difícil del juego. ¿Alguien nos va a hablar? Porque ya terminaste todo. Creo que alguien procede a hablarnos. Cortex probablemente. Cortex. Y se va a reír. A ver, hay que escuchar la risa. Sí, voy a luchar contra ti. Vamos a luchar contra Cortex en el siguiente episodio. Eso va a estar difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!